muy bien este es el vídeo número 195 del curso de proyectos de software seguimos adelante en qué parte quedamos armamos la url para navegar a la gestión de tipos de tarifa ese enlace aparece ya en la barra lateral esto lo voy a cerrar por aquí está la ventana refresquemos aquí en datos podemos ubicarnos en tipos de tarifa ok no hay datos a pesar de que en la tabla en la tabla de tarifa tipo ahí no hay información o sea que nos faltó cargar datos en esta en esta tabla vaya 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 ubicémonos aquí en el word bench en insert si hay datos de inicio copiamos los las sentencias de tipo insert clic derecho en la tabla copy insert to clipboard vayamos hasta chat GPT voy a refrescar esta pestaña y la de Gemini tenemos un segundo voy a escribir aquí tengo estas sentencias de ml para insertar datos en una tabla que se llama tarifa que se llama tarifa que se llama tarifa tipo ahí pego ese código esas sentencias insert y además tengo este modelo creado en seql alquim nos vamos hasta el código precisamente al archivo models punto p y tarifa tipo aquí está copio esto pego ahí ese código ayúdame a generar las inserciones para para esa tabla a través de python enviamos el prompt voy a hacer lo mismo aquí en en Gemini esta es la data inicial luego se crean los objetos los objetos de tipo tarifa tipo y se van agregando uno a uno sobre 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 la sesión dice aquí memoria update esto que es esto que será esto debe ser nuevo ok entonces mientras se genera ese código en la sección de insert initial values podemos ubicar aquí y no tarifa tipo punto curie punto first si no hay datos copio esto pego ahí ok canceló la ejecución de la aplicación cierro la base de datos en divi browser for se que light donde quedó esa pestaña parece que se cerró entonces borremos este archivo app punto dv ya se eliminó ya se eliminó ya se eliminó regresemos aquí un commit que diga inserción 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 de registros para la tabla tarifa tipo ok ok ejecutamos nuevamente la aplicación a través del comando flex run ahí se crea el archivo app punto dv voy a abrir divi browser por se que light aquí está ubicamos la tabla tarifa tipo ahí está la información ahora si navegamos hasta la página refrescamos ya debería traer datos hay un error ahí hay un error hay un error eh aparentemente hay aquí debería ir unidad eh la unidad voy a refrescar hay un error dice data tables warning dv tbl datos parámetro no conocido 3 para la fila 0 columna 3 si se empieza a contar desde 0 0 1 2 3 para acciones aún así estos botones se dibujan a ver vayamos hasta el código vehículo tipo entonces a ver aquí están targets es este debe ser cambiamos ese 2 por el 3 refrescamos aquí aún así aparece el error target a la hora de generar la tabla a ver por aquí nombre acciones estamos en vehículo tipo perdón aquí no es aquí no es me equivoqué de archivo perdón perdón es aquí en tarifa tipo ya está unidad y coloquemos aquí tres refrescamos control r ahora sí ok este de unidad minutos 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 este es el nombre digamos de de la unidad aquí pueden ser digamos si manejamos segundos serían 60 en horas serían 6 por 6 36 36 3600 segundos días la cantidad de días que tienen la cantidad de segundos que tiene un día y así sucesivamente podríamos cambiar esos valores entonces a ver directamente quiero validar algo nosotros tenemos tarifa tipo costo cuando creamos un tipo cuando a una tarifa le le asignamos el tipo de tarifa entonces decimos que cuando sean minutos cuesta tanto podemos crear diferentes tarifas y decir que es por minutos si es por segundos digamos que lo mínimo es minutos es raro donde cobren por segundos horas una fracción digamos 15 30 minutos etcétera es que no recuerdo la verdad no recuerdo porque coloque aquí 1 2 3 4 5 y 6 este es el id estos aparte no tienen nada que ver que coincidan aquí estos valores no tienen nada que ver ok haré un commit mientras tanto solución de índice de data tables para una nueva columna ok entonces a ver voy a subir esos cambios al repositorio remoto remoto entonces yo creo que podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo